La inspección del aparato digestivo de las aves En la inspección del aparato digestivo de las aves tenemos en cuenta que después de ser extraído accedemos por el esófago hacia el buche exponemos su mucosa seguimos por el esófago hasta el proventrículo que se abre y se separa ligeramente el material para posteriormente acceder a la molleja o estómago glandular del aves Una vez abierto se inspecciona todas estas estructuras y se elimina la capa córnea de la molleja traccionando hasta que se despega totalmente En la imagen estamos siguiendo los ciegos derecho e izquierdo y la última porción del intestino anterior en su continuación hasta el intestino posterior En la porción dorsal de la cloaca se localiza la bolsa de Fabricio que se abre desde el extremo cristal y se expone su mucosa para la inspección Abrimos el ciego derecho e izquierdo para observar el contenido y desde el intestino posterior se accede hacia el ciego la porción final del intestino anterior exponiéndose su mucosa para su estudio exponiéndose su mucosa para su estudio y ya está en la formación y ya está en la formación Gracias por ver el video